Durante esta semana se efectúa en las Tunas la jornada de Teatro Villanueva en torno al día de esa manifestación en Cuba. Diversos grupos escénicos del territorio evocan de esta forma los sucesos del 22 de enero de 1869, cuando en el capitalino Teatro Villanueva se produjeron manifestaciones independentistas durante la representación de la obra Perro Huevero, Aunque le quemen el hocico. Ocurrió entonces allí una verdadera masacre por parte de los voluntarios españoles y hoy se evoca la fecha como el Día del Teatro Cubano. Las actividades comunitarias caracterizan la jornada Villanueva en las Tunas y esta pieza titulada Pareja Abierta, escenificada en el boulevard de la capital provincial, es la mejor muestra. Los actores Gerardo Montero y Estefany Ávila demostraron dominio escénico e intercambiaron con el público. Así, el grupo dramático Huellas protagoniza junto a colectivos como el Guiñón Los Aoríes y Teatro Tuyo, La Jornada Villanueva, una verdadera fiesta del teatro. Anibis Labarta, LTV Noticias.